Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un violón o no de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu